... Sin ritual y una buena... Bueno, y nosotros nos sumamos acá con los camarógrafos a este ratito de Piero como para también conocer esa actividad tan linda que estás desarrollando al margen de seguir con tu música y no tan al margen porque es como que todo está ahí unido, ¿no? Sí, es un poco captar energía, ¿no? Uno en los conciertos mueve tantas cosas y tanta energía y tantas ganas y todo se salta, se baila, se canta se sueña, se proyecta y por ahí se terminó el concierto y esa energía como que mañana vamos a laburar y nos olvidamos o se diluye y siempre me picó la cosa de que cómo captar todas esas fuerzas y bueno, con esa energía mía y de un montón de colegas de todo tipo de ritmos y de ondas estamos haciendo cosas realmente lindas, concretas, gratificantes El hombre pregunta y solo sabe el nombre En junio arrancamos tipo Ecuador, Colombia, Centroamérica vamos para México y vamos a tener un par de giras donde hay unos 15 países que vamos a ponernos al día y así que nos vamos a estar viendo y abrazando y cantando y ojalá haciendo todas estas cosas Todo el cuerpo Dibujarnos un pico, mi amor Sin palabras Y volemos, volemos, mi amor Las galaxias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!